Hola que tal amigos, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los que ya se están conectando amigos, muy buenos días a todos, aquí nos encontramos nuevamente en los Tules, aquí nos encontramos en los Tules, en un ratito más estaremos partiendo rumbo al panteón de aquí de los Tules a darle cristiana sepultura a la señora Alicia Cruz. Ahí les invito a todos muchachos para que nos apoyen compartiendo el video y pues para que acompañen a esta familia, en un ratito más estaremos partiendo rumbo al panteón donde se le va a estar dando cristiana sepultura a la señora Alicia, aquí mismo en los Tules, Guerrero. Muy buenos días a todos amigos, a todos los que ya están ahí acompañándonos a través de esta transmisión, desde los Tules, en el municipio de Kutzamala de Pinzón, en el estado de Guerrero. ¡Gracias! Voy a llorar en silencio por tu adiós Me miro, espero y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Que siempre estoy cansando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que nacer Como quisiera que tú me quieras Que todos los ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Quien está enviando amor eterno e inolvidable Ay Dios temprano estaré contigo para seguir amando Amando ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos por sus comentarios ¡Gracias! 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 Sabemos que pues ellos poco a poco ahí van a estar viendo sus comentarios ¡Gracias! 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 Pues ya ven el día de ayer les comentamos que estuvo lloviendo algunos de ustedes vieron la transmisión que hicimos allá este por Michoacán Sí se dejó venir el agua en la noche que regresamos aquí a grabar un rato cuando llegó la señora Olivia. Igual estaba chispeando un poco aquí. Y pues el día de hoy tenemos una mañana pues muy nublada. Sí, ahorita que veníamos sí nos estaba chispeando un poco. Igual aquí está chispeando. Esperemos pues que no se nos aplane el agua, ¿verdad? Pues a ver qué sale, amigos. Gracias, Cresi. Gracias por su comentario y sus saludos. Muy buenos días a todos, amigos, donde quiera que se encuentren. Gustavo Jiménez, gracias por su comentario. Isabel Jaime, gracias por sus condolencias. Gracias, Cresi. Aquí me voy a estar Al pie de ese árbol Que no ha podido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dio Y esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Me llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo aparecer Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Y me dejaste lo que era tuyo Y me dejaste Y me dejaste Y en el mundo aparecer Gracias Arturo Gracias por sus condolencias Guille Díaz, muchísimas gracias Chelita Fernández Gracias Al parecer ya este Van a empezar a subir las flores Amigos Porque ya empezó a llover Ya este Ya se dejó venir la lluvia Amigos Ahorita ya este Van a empezar a subir las flores Y pues nos vamos a ir Rumbo al panteón Amigos Muchísimas gracias a todos Por sus comentarios Sus condolencias Para la familia Amigos Gracias Gracias Santana A mi mamá Sentido pésame Para toda la familia Dios les dé puertas Para salir De la noche Lamentable pérdida Soy del mar espuma Soy triste Lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vi el mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Vivo esperando Vivo entrenando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré ocaso Encontré ocaso Buscando el hilo Buscando el hilo Encontré el dolor Ay cuánta amargura Si él Para acordarme Estaba llenando Estaba llenando Estaba llenando Estaba llenando Cuando vi el viento Cuando me apelaba A bautizarme No existe en el mundo Quien de mí se piade Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el aire Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando al oriente Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando dicha Buenos días Muchísimas gracias A todos los que Están comentando Poniendo sus palabras de condolencias Muchísimas gracias A nombre de la familia Toledo Cruz Muchísimas gracias Ya estamos a punto de salir De aquí de De su domicilio De doña De doña Licha 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 Madrecita linda Que maravilloso Que ya me lo guardo En el corazón Cuando fuiste niña Cubrió tu cabeza Y entrabas al templo Con él a rezar Cuando fuiste novia Cuando fuiste novia Cubrió tu belleza Y secó tu llanto Si te vio llorar De doña Licha De doña Licha Y en él Y en él me arrollaste Para no llorar Con él me cubriste Del sol y la lona De doña Licha De doña Licha De doña Licha Yo sentí morirme al ver tu agonía Y el viento reboso también te lloró ¿Qué tal? Buenos días. Aquí nos encontramos en Los Tules, en el municipio de Guxtamala de Pinzón En el estado de Guerrero, México Dándole el último adiós a Doña Alicia Doña Alicia Cruz Mis condolencias a todos sus hijos, a toda su familia Para Olivia y todas sus hermanas Condolencias por el fallecimiento de su mamá Doña Alicia, mejor conocida como Doña Licha Les comento que ella falleció El pasado Martes Martes por el día Ayer por la noche Llegó Alicia con otros familiares que vinieron de Estados Unidos Desde California, de Chicago Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo, me pasaba Pasando mis buenos besos, hasta nada me importaba Pero me llenó la careta Y en mi madre agonizaba Y en mi madre agonizaba Y en mi madre agonizaba Yo me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acordara Sobre hielas, cuatro velas Y ella me lo se apagaba Madrecita, yo te pido Que perdones mis errores Te rodeas a tu mamá Te traigo esta blanca que aflues Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre Cuánto orgullo me cargaba Jamás pensé que el destino Algún día me la quitará Ahora que me encuentro solo Y en el mundo no soy nada Madrecita, yo te pido Que perdones mis errores Te rodeas a tu tumba Te traigo esta blanca que aflues Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Te rodean a mi madre Te rodeas a tu mamá Yo te rodeas a tu mamá Claro que te rodeas a tu mamá Que nunca, chulo ¡Ales! Ay, hermosa. Ay, hermosa, hermosa, hermosa. Ay, hermosa. Ay, hermosa, hermosa. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Amén. 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Y escucharán mi canto, voy a llenar esos pares con mi llanto. Adiós, adiós, adiós para siempre, adiós. No volverá. Tus ojos a mirarme, ni tus oídos. Y escucharán mi canto, voy a llenar esos pares con mi llanto. Adiós, 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 adiós para siempre, adiós. Adiós, adiós, adiós para siempre, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Ahorita en unos 5 o 10 minutos nos estamos allá en el pantuón. Gracias. 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 Ciudad de Altamirano, a darle el último adiós. Muchísimas gracias, familia, por sus comentarios. Gracias. 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 Y eso, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si me casas el campo donde los muertos reposan ya. Y buscará en sus tumbas y ahí la mía encontrarás. Llévales flores y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca. Llévales flores y un rosado. Llévales flores, muchas verdes y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca. Llévales flores y un rosado. 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 Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era un niño Cortaste el agua Para bautizarme Yo nunca he tenido Quien de mí se apiade Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el aire Soy como el ave Que va volando, que va volando Por los desiertos Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡A ver! ¡Padre se calienta! ¡Guardé tu reboto! ¡Guardete! ¡No estás aquí todo! ¡No estás aliado! ¡De mi deboto! ¡Oooh! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Madrecita linda! ¡Que maravilloso! ¡Y yo me lo guardo en el corazón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No estás en el pan! ¡No estás en el pan! ¡No fuiste niña! ¡Cumprió tu cabeza! ¡Desun! ¡No estás en el pan! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Suscríbete! ¡No ranar! ¡No ranar! ¡No ranar! ¡No ranar! ¡No ranar! ¡No ranar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la regla! ¡Aquí está la regla! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Y el tiempo pasa Y no te puedo olvidar He traído en mis pensamientos constantes mi amor Y aunque trato de olvidar Cada día te extraño más Y el amor es sin ti Para alargar mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Y escuches esta canción Donde quiera que se encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Y escuches esta canción Donde quiera que se encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Les queremos dar las gracias ¿Qué pasa? ¿En qué hacer? Ok El de ustedes Bien, meten, meten Tempese ¿En qué hacer? ¿Estás acá? No, quiero que ¿En qué hacer? ¡Es que está acá! Ahí está Es solo ¿En qué hacer? Debería Yeah, el debería No, eso es ¿En qué hacer? ¿En qué hacer? ¿En qué hacer? Qué triste se encuentre el hombre cuando anda ausente ¿En qué aprovechamos el momento? Cuando anda ausente Y voy lejos de esos patrias Fui oriente si se acuerda de esos padres y su chata ¡Ay, qué destino! A nombre de la familia Toledo Cruz le damos las gracias a todas las personas Que nos acompañaron en este en vivo Y que pusieron sus palabras de condolencias a toda la familia Muchísimas gracias a nombre nuevamente repito de la familia Toledo Cruz Gracias por sus condolencias Gracias por acompañarnos desde lejos Para las personas que apenas se están conectando Aquí nos encontramos en Los Tules En el municipio de Cuxamala de Pinzol En el estado de Guerrero En el sepelio de doña Alicia Cruz ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar Y que nos acompañamos en los que! ¡Eso de Cuxamala de Pinzol ¡Es un amistad! ¡Es un amistad! No puede ser! ¡Gracias! Le doy las gracias a la familia Toledo por la confianza que nos tuvieron al invitarnos que nosotros les transmitiéramos en vivo el sepelio de doña Alicia especialmente le doy las gracias a Olivia Toledo y a toda su familia nuevamente mis condolencias a todos ustedes familia Toledo, cruz condolencias nuestro más sincero pésame a todos ustedes también se les hace la invitación para los rezos que se llevarán el nuevo diario a las 5 de la tarde en el domicilio de mi bolita y para la velación el día martes pues nos comentan que los rezos serán a partir de hoy a partir de hoy a las 5 de la tarde para las personas que puedan acompañar a la familia los rezos serán en el domicilio conocido de doña Alicia aquí en los Tules para las personas que pues nos pueden acompañar aquí los vamos a esperar hoy a las 5 de la tarde a partir de hoy y la velación será el martes el próximo martes cuando tú estabas conmigo la luna brillaba y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad la madrugada me sorprende en mi desvelo falta en mi almohada y el perfume de tu pelo a Dios le pido licencia que pueda volverte a ver ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer la madrugada me sorprende en mi desvelo falta en mi almohada el perfume de tu pelo a Dios le pido licencia que pueda volverte a ver ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer ya no soporto tu ausencia y apenas te esgueriste ayer la madrugada y la madrugada no soporta tu ausencia Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver